La crisis en Europa del Este ha hecho perder la cabeza al presidente estadounidense Joe Biden. En su afán de liderar las fuerzas occidentales concentradas en la Alianza Militar Atlántica, se le han escapado algunos gazapos que cada vez son más notorios y son más difíciles de ocultar por sus asesores de la Casa Blanca. Cada discurso hace temblar la diplomacia de su país por las torpesas cometidas. En un pronunciamiento hecho desde Polonia y como parte de su gira europea, Biden dio unas palabras inesperadas por propios y extraños, en las cuales pidió al pueblo de la principal potencia euroasiática que su presidente no puede seguir en el poder. El secretario de Estado, Antony Blinken, trató en vano de componer el entuerto. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. El secretario de Estado, Antony Blinken, trató en vano de componer el entorno. Voz de la Patria Grande Este fin de semana el presidente estadounidense, Joe Biden, volvió a hacer gala de sus inoportunos pronunciamientos en público, los cuales han puesto con las manos en la cabeza a muchos diplomáticos de su administración debido a los errores que conllevan. En su gira europea, en la que pretende imponer su línea de mando a sus socios, Biden llegó a Polonia, desde donde pronunció un discurso incendiario contra el gigante euroasiático y sus autoridades. Sus palabras fueron tan desatinadas como inesperadas. Biden dijo que la máxima autoridad del país oriental no puede permanecer en el poder y le pidió al pueblo de la potencia euroasiática que no deje que su líder gobierne su país. Las palabras del presidente estadounidense no tardaron en dar la vuelta al mundo, provocando reacciones de rechazo. Ante su imprudencia, el secretario de Estado, Antony Blinken, ha salido a tratar de lavarle la cara rápidamente al presidente estadounidense, indicando que Biden no estaba incitando a un cambio de régimen en el país euroasiático. Blinken intentó matizar la torpeza de su presidente, indicando que su país no tiene una estrategia de cambio de gobierno en el Kremlin ni en ningún otro lugar. Agregó que estas decisiones corresponden a los pueblos de cada país. Esta postura muestra un claro quiebre en los procedimientos que Washington está manejando para el tratamiento del conflicto que se registra en Europa del Este. Por un lado, el presidente Biden maneja un discurso incendiario. Por el otro, su equipo trata de lavarle la cara con muy poco éxito. Otro vocero no identificado de la Casa Blanca también intentó disfrazar el discurso de Biden, explicando que lo que trataba de decir era que se debía impedir que el presidente de la nación euroasiática ejerciera cualquier poder sobre sus vecinos o en la región. Esta defensa en la metida de pata del presidente estadounidense resultó ser muy débil para echar atrás su torpeza. Los asesores de Biden han acordado limitar los ofensivos discursos del mandatario, pero siempre hay cosas que se le salen de control. Uno de los más recientes errores sobre el mismo caso lo cometió Biden llamando carnicero a su homólogo del país euroasiático. Este tipo de discurso personificando el conflicto no le ha hecho ningún favor a las negociaciones de paz y a la buena disposición al diálogo de las partes. El portavoz del gobierno de la potencia oriental, Dmitry Peskov, pidió al gobierno estadounidense que sus voceros y líderes deben guardar la calma en sus discursos. Aseguró que esos insultos personales reducen la oportunidad de mejorar las relaciones bilaterales. Los funcionarios del gobierno aludido se mostraron sorprendidos por la reacción del presidente estadounidense, sobre todo cuando el propio Joe Biden, cumpliendo otras funciones en las instituciones de su país, exigió el bombardeo a la extinta Yugoslavia. Peskov recordó que Biden exigió matar gente cuando pidió que las tropas de su país y de la Alianza Militar Atlántica invadieran Yugoslavia en 1999. Por ello, dijo que tales acusaciones resultan absurdas viniendo de un hombre como él. Además del discurso ofensivo empleado por el presidente estadounidense y de poner en peligro las negociaciones de paz, también ha amenazado a la región europea advirtiendo que tendrán que armarse para un largo combate. Todos estos errores cometidos por el presidente estadounidense han llevado a la Casa Blanca a distanciarse del discurso de su líder y admitiendo que su tipo de posturas no forma parte de la postura oficial de Washington que no tiene previsto provocar un cambio de gobierno en la potencia euroasiática. Pero las diferencias entre el discurso del presidente Biden y los sectores de poder político y económico estadounidense se hacen más notorias cuando es Biden el que ha roto la postura que tenía Washington desde el gobierno de Donald Trump. La potencia occidental pasó de valorar a la Alianza Tras Atlántica como una alianza obsoleta en tiempos de Trump a ser de nuevo dominada por Washington que tutela a las naciones europeas en su propio territorio en los tiempos de Biden. Pero la incómoda posición que ha adoptado Biden ya comienza a molestar a algunos líderes europeos que ya comienzan a distanciarse de la hemorragia verbal del mandatario estadounidense. Su insolencia dista mucho de las formas europeas tradicionales. El presidente francés Emmanuel Macron ha sido uno de los que se pronunció sobre las imprudencias cometidas por el presidente Biden y rechazó que este tipo de provocaciones sean ideales para llevar por buen camino las negociaciones de paz. Macron rechazó la escalada verbal con la que Washington ha enfrentado la situación. El líder galo destacó que se tiene que ser objetivos y después tenemos que hacer todo lo posible para evitar que la situación se nos vaya de las manos. París ha dicho que rechaza desde todo punto de vista que se utilice este tipo de lenguaje y que no lo usará porque todavía mantienen conversaciones con el gobierno de la potencia euroasiática. Macron dijo que se debe tratar de detener la guerra. El presidente francés le ha insistido a sus interlocutores estadounidenses en que es necesario bajar el tono de la confrontación, ya que aunque son socios en la Alianza Militar Atlántica, los que están cercanos a la crisis europea son los europeos y no los estadounidenses. De esta manera, los líderes europeos han manifestado a Washington que evite elevar el lenguaje de confrontación que complique mucho más la situación en la región. Para Europa, hoy es mucho más importante mantener la diplomacia como un camino fuerte para restaurar la paz. El presidente francés dijo que hay que lograr primero un alto al fuego y luego la retirada de las tropas por medios diplomáticos. Agregó que si se quiere conquistar ese objetivo, no se puede escalar en palabras y actos que hagan retroceder los avances. En la Casa Blanca están intentando que los discursos del presidente Biden guarden concordancia con lo que esperan los europeos y los propios intereses de Washington. Mientras tanto, la diplomacia trata de limpiar el reguero verbal que el mandatario estadounidense deja a su paso. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es hasta volvernos encontrar.